Las entidades confederadas están marcando siempre la normativa de las provincias. Lo que sí también, no es el caso de Catamarca, pero es restituir el Fondo de Incentivo Nacional. Preocupado de una provincia porque aquí lo está pagando el gobierno provincial. Lo que sí no sabemos hasta cuándo y esto que tiene que ver con que puede haber una emergencia económica planteada por el gobernador aquí en el marco de la legislatura. Creemos que va a tener consecuencias la provincia sin fondos nacionales. Estamos preocupados tanto de lo provincial como nacional, pero estamos adhiriendo y acatando algo que es restituir la cuestión de fondos, el federalismo en lo que se refiere a los presupuestos de las provincias, tanto para educación como para los distintos organismos, como también lo que es el ajuste, que no sea al sector público solamente, sino sea a lo que se planteó, que va a ser al sector de mayores recursos o la famosa casta. Creo que en eso estamos mucho más preocupados porque hasta ahora se ha demostrado que va solamente a los sectores más vulnerables y esperemos que esto, más allá de discutir salarios, tenga que ver con que discutir trabajo porque se está habiendo muchos ajustes con desocupación y fundamentalmente a esto de que empleados que han tenido muchos años de inestabilidad, inclusive en el trabajo, han quedado sin el sustento y fundamentalmente con edades que es difícil poder aconseguir. Así que estamos preocupados y ocupados en un paro nacional de septiembre el día de mañana. La paritaria nacional casi que ya desapareció, ahora el FONID, ¿le preocupa esta falta de Estado Nacional en las provincias? Sí, nos preocupa inclusive la proyección de estas decisiones. Aquí puede ser que las instituciones tengamos esta actividad, esta actitud de ser una defensa propia, pero pienso cuando esto ya no tenga un control de lo institucional como están ocurriendo convocatorias, autoconvocatorias por todos los sectores, cuando pase la línea de la tarea institucional, gremial, política, esto nos ocurre como en otros tiempos, todo lo que ocurrió con violencia, inclusive con represión, así que estamos haciendo un acto si se quiere de defensa gremial, pero estamos haciendo un acto de defensa de la democracia fundamentalmente en prevención para que no exista esto de la violencia que se está planteando en muchos lugares con represión y tiene que ver con la participación de los protocolos de seguridad.